Este texto que se va a plebiscitar en diciembre es difícil catalogarlo de regresivo en derechos, Domingo. Si tú lo comparas contra la constitución vigente, lejos de ser regresivo en derechos, es amplía los derechos. No solamente los derechos sociales, que contienen los actuales, más el derecho a la vivienda, al saneamiento al agua, tiene todo un capítulo de medio ambiente con derechos al desarrollo sustentable, derechos de los animales, incluso están reconocidos en esta constitución. Aquí hay derechos de las mujeres y no solamente los políticos, que son los que se hablan más. Pero hay derechos a la salaguna, al nivel medio menor, donde el Estado tiene que financiar y coordinar gratuitamente este nivel. Tienes la corresponsabilidad en los cuidados, se promueve la paternidad y la maternidad. O sea, una serie de cosas que la constitución vigente hoy día no dice nada. Entonces, cuando a mí me dicen regresión de derechos, yo siempre digo, bueno, pero ¿contra qué? ¿Qué es lo que estás pensando cuando hablas de regresión de derechos? Y por eso es que yo digo que ahí es donde tenemos una dificultad mayor. Y donde a lo mejor el piso común, que uno pensaba que eran las bases, no es cierto, y que se respetaron plenamente, no hubo ninguna acción ante el Comité Técnico de Admisibilidad. Es que es difícil encontrar pisos comunes si al final del día la regresión es porque aquí no hay democracia paritaria, porque aquí no hay democracia sustantiva, porque aquí no hay escaños reservados indígenas. Bueno, si ese es el parangón, digamos, si ese es el parangón y la igualdad no es ante la ley, sino que la igualdad material, bueno, alguien podrá hablar de retrocesos. Pero francamente, frente a nuestra intencionalidad vigente, retrocesos no hay.